Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, y de escucharnos en la app de Euphoria o donde sea que escuches tus podcasts. Apertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible por algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. La noche del 28 de mayo de 1980, tres empleados de una pequeña tienda local acudieron al área de emergencias del hospital UC Irving Medical Center. Ellos eran Dorothy, Pam y Conrad. Conrad había sido picado por una araña viuda negra y el veneno se esparcía rápidamente por su cuerpo. Dorothy se ofreció a manejar hasta el hospital para que pudieran darle un antídoto lo más pronto posible. Y Pam los acompañó para apoyar en caso de ser necesario. La consulta terminó. Conrad estaba débil, pero fuera de peligro. Cuando era momento de irse, Dorothy fue por su coche sola para evitar que su compañero caminara en ese estado. Los recogería frente al hospital y los acompañaría a casa. Mientras los otros dos compañeros esperaban, se percataron de que un coche se acercaba a ellos a toda velocidad. Pensaron que frenaría, pero no se detuvo. Mientras el auto se alejaba, pudieron leer las placas y cayeron en cuenta de algo que les pareció muy extraño. El auto que se alejaba ante sus ojos era el auto de Dorothy. Después de esta noche, Dorothy no volvió a ser vista por sus amigos o familiares. Hasta años después, cuando sus restos fueron localizados en circunstancias misteriosas. Esta, Enigmáticos, no es solo la historia de un secuestro, sino la lamentable crónica de una mujer cuya vida fue arrebatada por alguien que, hasta la fecha, permanece en el anonimato. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Dorothy Scott. Desaparición o secuestro. Este es el sonido más aterrador que puede existir para muchas personas. ¿Se imaginan contestar el teléfono y que al otro lado de la línea, alguien que no conocen, les diga que los ama? ¿Les desanto y seña de lo que hicieron hoy, a dónde fueron y con qué ropa iban vestidos? El acoso es una problemática real, severa y con mucho más impacto de lo que pensamos. Si hablamos de estadísticas, al menos una de cada tres personas, sobre todo mujeres, han vivido situaciones de acoso en algún punto de su vida. El caso de Dorothy es solo un ejemplo bastante escandaloso, pero es importante decirlo. Lamentablemente, no es el único en su clase. El planteamiento es sencillo. Una mujer que ha sido acosada telefónicamente por meses, desaparece sin dejar rastro alguno y nadie es capaz de identificar a su agresor. ¿Qué hay detrás? ¿Qué pasa después? A ver, comencemos desde abajo. Dorothy Jane Scott nació el 23 de abril de 1984 en Pensilvania. Durante su juventud, tocó en una banda, por lo que tuvo la oportunidad de conocer gran parte de los Estados Unidos estando de gira. Cuando tenía 28 años aproximadamente, viajó a Missouri para dar un show y conoció a un hombre llamado Dennis Terby. No sabemos exactamente qué clase de relación tenían, pero juntos tuvieron a un hijo, al que llamaron Sean. Dorothy y Dennis nunca se casaron, ni tampoco vivieron en pareja. De hecho, sabemos que Dennis no formaba parte de la vida familiar de su hijo, y que Dorothy y Sean vivían en Stanton, California, con una tía de ella. Pero que pasaban la mayoría del tiempo en Nanaheim, donde se encontraba el lugar de trabajo de Dorothy y la casa de sus padres, Jacob y Vera. Dorothy trabajaba como secretaria y contadora para dos tiendas distintas en la ciudad. Eran Swingers Psych Shop y Custom Jones Head Shop. Eran lo que se conoce popularmente como una head shop, o para ponerlo en palabras sencillas, eran locales que se dedicaban a vender parafernalia relacionada con el consumo de marihuana y tabaco. Ambas tiendas habían pertenecido a su padre, Jacob, durante años, pero hacia un tiempo se las había vendido a un hombre llamado John Caicola. A pesar del cambio, Dorothy conservó su empleo en el antiguo negocio familiar. Contrario a lo que podemos imaginar, Dorothy no era consumidora, y llevaba un estilo de vida muy tranquilo, de bajo perfil y dedicada a su hijo. Era muy religiosa, no tomaba alcohol, salía poco de casa, y todos los que la conocían la describían como una persona jovial y una madre cariñosa. Hasta este punto estamos describiendo a una madre joven, soltera, que tiene un trabajo estable y el apoyo de sus padres. Pero a finales de 1979, su vida cambió para siempre. El teléfono de la casa de Dorothy sonó insistentemente hasta que respondió. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de un hombre desconocido. Él le dijo que estaba enamorado de ella, que la conocía a la perfección y que la había estado siguiendo. Ella trató de no entrar en pánico, de convencerse de que simplemente era una mala broma telefónica, pero fue imposible. El hombre comenzó a describir detalles muy precisos de su día. Le dijo cómo iba vestida, a qué hora había salido de casa y dónde era su trabajo, entre otras cosas. Quisiera decirles que esta llamada se trató de un incidente aislado, pero no fue así. Durante los siguientes meses, este acosador telefónico continuó llamando a Dorothy. Con cada llamada, su tono se volvía más agresivo, hasta el punto en el que la amenazó con hacerle daño e incluso con matarla. En una ocasión, el acosador le dijo que saliera de su casa porque quería darle algo. Luego de esto, ella encontró una rosa marchita en el parabrisas de su coche. Las llamadas se volvieron tan frecuentes que decidió llamar a la policía, quienes instalaron una grabadora en el teléfono de su casa. La situación era esta. La voz del hombre que la había estado llamando no le parecía 100% ajena. De hecho, le parecía un tanto familiar. Pero por más que llamaba, no lograban reconocer exactamente a quién pertenecía la voz o desde dónde se estaban realizando las llamadas. Pronto, lo que comenzó siendo una situación incómoda se transformó en miedo constante y una sensación de estar al borde del abismo todo el tiempo para Dorothy. El acosador sabía detalles personales de ella, como su dirección o su lugar de trabajo. Estaba atemorizada de que alguien, algún conocido, fuera a quien la espiaba. La seguía a todas partes y la amenazaba con matarla. Como la policía no estaba teniendo resultados eficientes, ella comenzó a tomar clases de karate y de otras técnicas de defensa personal. Ahora, a principios de 1980, ella recibió la llamada que colmó el vaso. La voz al teléfono ya la había amenazado varias veces, pero esta vez había algo en su voz que sonaba más tétrico. Está bien, ahora vendrás hacia mí y cuando estés a solas te cortaré en pedazos para que nadie te encuentre jamás. Después de esta frase, especialmente aterradora, el acosador se esfumó por completo y dejó de marcar. O, al menos, por una temporada. Durante algunos meses, la vida de Dorothy regresó a la normalidad. El acosador ya no la molestaba y todo parecía estar resuelto. Desgraciadamente, enigmáticos, esto duró muy poco. Llegamos a la noche del 28 de mayo. Las head shops ya estaban cerradas al público, pero el personal debía atender una reunión de trabajo. Dorothy y Sean estaban juntos. Él la acompañaría a la junta antes de ir a casa. Conrad Boston, otro empleado de la tienda, comentó que no se sentía bien. Estaba mareado y se veía un poco débil. Al parecer, le había picado una araña viuda negra. Dorothy insistió en que debía visitar a un doctor y se ofreció a llevarlo a un hospital cercano a que lo revisaran. Pam Head, otra compañera del trabajo, se les unió para que Dorothy no tuviera que estar sola y no tuviera que llevar a Conrad al hospital por su cuenta. Subieron al auto de Dorothy y se encaminaron al hospital. Hicieron una parada en casa de sus padres para dejar a Sean con sus abuelos. También aprovechó para dejar algunas cosas del trabajo e incluso se cambió la bufanda negra que llevaba por una roja. Cuando llegaron al hospital, Conrad ingresó directamente. La picadura lucía cada vez peor. Ambas mujeres tomaron asiento en la sala de espera y estuvieron ahí un par de horas. Alrededor de las once de la noche, Conrad salió. Aún se veía cansado, se veía débil. Así que Dorothy de nuevo insistió en que no hiciera esfuerzo y que esperara dentro del hospital a que ella trajera el auto desde el estacionamiento. Conrad y Pam permanecieron en la sala de espera. Al paso de unos minutos, comenzaron a percatarse de que Dorothy y el auto parecían haberse esfumado. Pasó más tiempo y ella seguía sin volver. El estacionamiento estaba en la parte posterior del edificio y no había razón para que tardara tanto. Así que decidieron caminar hacia allá para aserciorarse de que todo estuviera bien. Al momento que salían del hospital, un coche pasó frente a ellos a toda velocidad. Tenía prendidas las luces tan altas que los cegó completamente por un instante. Ambos voltearon a ver el coche que ahora se alejaba y se dieron cuenta de que se trataba de la camioneta Toyota de Dorothy. Le hicieron señas para que se detuviera, pero el auto dio un fuerte giro hacia la derecha y desapareció completamente de su vista. ¿A dónde iba? ¿Por qué tenía tanta prisa? ¿Realmente estaba Dorothy al volante o era alguien más? ¿Le habría pasado algo? ¿Estaría todo bien? Todas estas preguntas ya comenzaban a cocinarse. Pensaron que tal vez había ocurrido alguna emergencia con Sean y que por eso ella se había marchado sin decirles nada. Así que decidieron esperar sin moverse durante unos minutos, pero ella no volvió. Lo que jamás pasó por su cabeza es que esta sería la última vez que alguien vería a Dorothy con vida. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Al notar que Dorothy no volvía, cada vez parecía más lejana la idea de que fuera a volver. Pam y Conrad llamaron a casa de sus padres, pero ellos tampoco sabían nada sobre ella. En ese momento contactaron a la policía y la reportaron como desaparecida. Las autoridades no quisieron darle importancia a la denuncia porque decían que habían pasado muy pocas horas desde la última vez que alguien la había visto. Sin embargo, durante la madrugada, alrededor de las 4.30, la camioneta de Dorothy apareció abandonada en un callejón a unas 10 millas aproximadamente del hospital. No solo no había señal de Dorothy, sino que además el auto estaba ardiendo en llamas. A partir de este momento, la policía comenzó a investigar el caso con más profundidad, pero ya no se trataba simplemente de una desaparición, sino que pensaban que podía ser un posible secuestro. Nadie supo nada de Dorothy luego de esa noche en el hospital. Conrad y Pam pensaron que tal vez había vuelto a casa de sus padres por Sean. Sus padres pensaron que ella seguía en el hospital y que por eso aún no había regresado. De cualquier forma, les parecía muy extraño que ella simplemente se hubiera ido, en su coche sin más. Sin decir nada, sin pasar por su hijo. Algo no cuadraba. Después, cuando encontraron el auto en llamas, no quedó duda de que algo le había ocurrido. Cuando comenzaron las investigaciones, la policía se encontraba en una especie de callejón sin salida, porque en realidad no tenían ninguna pista, no sabían por dónde comenzar. Una semana después de la desaparición de Dorothy sonó el teléfono en casa de sus padres y Vera, que estaba sola, fue quien contestó. Era la misma voz que le había llamado a su hija tantas veces. El acosador estaba llamando de nuevo. ¿Es usted pariente de Dorothy Scott? Bueno, la tengo. En breve contactaron a las autoridades, pero si no habían podido identificar al acosador durante los meses anteriores en los que había estado llamando, difícilmente lo harían ahora. Pasaron dos semanas más y seguían sin tener ninguna pista de dónde podía estar su hija, ni tampoco de la identidad del acosador. Jacob y Vera estaban desesperados. No sabían nada del paradero de Dorothy y las autoridades no estaban logrando hacer mucho. Decidieron contactar a un diario local, el Santa Ana Register, a pesar de que la policía les había pedido que no hablaran con la prensa. El periódico publicó una nota en la que se ofrecía una recompensa de 25.000 dólares para quien supiera algo sobre el paradero de su hija. El 12 de junio de 1980, Pat Riley, el editor del Santa Ana Register en aquel momento, recibió una llamada en relación con la nota que habían publicado sobre Dorothy. Se trataba del acosador telefónico. Lo que él decía era lo siguiente. La maté. Maté a Dorothy Scott. Ella era mi amor. La atrapé engañándome con otro hombre. Ella negó tener a alguien más, así que la maté. Durante esta llamada, el acosador mencionó varios datos muy específicos sobre la noche de la desaparición. Sabía, en primer lugar, sobre el piquete de araña de Conrad y recordaba que Dorothy llevaba una bufanda color rojo. De acuerdo al acosador, ella le había llamado esa noche desde el hospital. Sin embargo, este detalle no cuadra, porque ella había estado todo el tiempo junto con Pam mientras esperaban a que revisaran a Conrad. Además, si Dorothy llamó al acosador, eso significaba que ella sabía quién era. Las llamadas continuaron. Todos los miércoles sonaba el teléfono en casa de los padres de Dorothy y casi siempre quien contestaba era Vera, porque Jacob a esa hora estaba trabajando. A veces el acosador preguntaba si Dorothy estaba en casa, pero otras veces decía que la había matado. La policía nunca pudo rastrear estas llamadas, porque el acosador no se mantenía el suficiente tiempo en la línea para ser localizado y colgaba rápidamente. A pesar de que las llamadas continuaron todos los miércoles durante más de tres años, Jacob y Vera jamás cambiaron su número de teléfono, porque tenían la esperanza de que la policía pudiera rastrear al acosador. También pensaban que si encontraban al acosador tal vez podían encontrar con vida a Dorothy y que tal vez solo estaba secuestrada o que quizá les permitiría hablar con ella. El misterioso hombre les había dicho incontables veces que él había asesinado a Dorothy, pero sin embargo, sus padres mantenían viva la esperanza de que ella pudiera estar en alguna parte. Todo siguió así durante años, hasta llegar a abril de 1984. El acosador llamó de nuevo, pero esta vez quien contestó fue Jacob. Al darse cuenta de esto, el acosador colgó rápidamente, sin mencionar ni una sola palabra, y no volvió a llamar. Unos meses después hubo un descubrimiento que lo cambió todo. Jesse Loza era un trabajador de construcción que se encontraba instalando una línea telefónica en la calle de Santa Ana Canyon Road. Un par de años antes había ocurrido un fuerte incendio en la zona y los alrededores del cañón de Santa Ana aún no se habían recuperado en su totalidad. Era la mañana del 6 de agosto de 1984 cuando Jesse se encontró con una pila de cenizas y restos quemados. Cuando se acercó a ella, vio que se trataban de huesos casi carbonizados. Llamó a la policía, que llegó al lugar y determinaron que, en su mayoría, se trataban de huesos humanos, aunque también estaban mezclados junto con algunos huesos de perro. Algunos de los restos más impactantes eran un cráneo completo, dos fémures, una pelvis y un brazo totalmente quemados. La suposición inicial de las autoridades era que los huesos llevaban ahí alrededor de dos años y que el culpable de esto había sido el incendio. Sin embargo, muy cerca de donde estaban los huesos también encontraron un anillo y un reloj. El reloj estaba detenido a las 12.30 am con fecha del 29 de mayo de 1980. Para ponerlo de otra forma, estaba congelado en el momento exacto de la desaparición de Dorothy. Seguramente ya lo estarán pensando y sí. Estos restos humanos pertenecían a Dorothy y fueron identificados gracias a registros dentales. Lamentablemente estaban tan quemados que ya no fue posible determinar la causa de la muerte. Las autoridades contactaron a los padres para informarles sobre este descubrimiento y a los pocos días de esto volvieron las llamadas. El 22 de agosto de 1984, los padres de Dorothy llevaron a cabo un funeral para su hija. Habían pasado casi cuatro años de su desaparición y hasta el hallazgo de los huesos, ellos mantenían viva la esperanza de reencontrarse con ella. La misma tarde del funeral, el acosador volvió a llamar, como había hecho todos los miércoles durante varios años, preguntando si Dorothy estaba en casa. La policía jamás logró identificar al culpable del secuestro y asesinato de Dorothy. Tampoco se sabe la identidad del hombre que llama por teléfono, aunque obviamente la principal teoría es que el acosador telefónico y el asesino son la misma persona. Comenzaron a entrevistar a conocidos y también antiguos compañeros de trabajo de Dorothy, pero no había muchas personas con quien hablar. Ella no tenía novio, no tenía ninguna pareja conocida y tampoco nadie creía que pudiera tener una relación secreta con alguien. Aunque, de acuerdo al acosador, ellos dos estaban juntos y ella lo había engañado. Además, el acosador debía de ser alguien cercano. Sabía detalles de su día a día, de la noche que había desaparecido y de otras cosas que de otro modo no podría haber sabido. Uno de los primeros sospechosos fue Dennis Terry, el padre de Sean. Su relación había sido muy corta y él nunca había estado presente durante los primeros años de infancia de su hijo. Él vivía muy lejos de California, en Fair Group, en Missouri, casi al otro lado del país. Un poco tiempo antes de la desaparición de Dorothy, ellos habían tenido una fuerte discusión. Ella había tenido la custodia completa de Sean durante cuatro años y ahora Dennis quería darle la vuelta a la situación y tener él la custodia por los siguientes cuatro. Ella se opuso y esto generó varias peleas, varias discusiones entre ellos. Podríamos considerar esto como un motivo. Sin embargo, luego de la desaparición de Dorothy, Dennis jamás mostró interés en hacerse cargo de Sean. Él tenía una coartada sólida. Había estado de visita en California durante los días previos. Fue descartado como sospechoso ya que el día de la desaparición se encontraba de vuelta en Missouri. Esto lo pudo confirmar ya que ese mismo día había hablado por teléfono con Jacob y él le dio fe de esto. Otra teoría es que John Kaikola, el dueño de las tiendas en las que ella trabajaba, podría haberla asesinado. El punto a favor de esta teoría es que muchos años después, en 1996, John fue acusado de evasión de impuestos. Y a ver, hay que recordar que Dorothy era la contadora de las tiendas. Así que nos preguntamos, quizá ella pudo haber descubierto algo sobre esto y esa sería la razón por la que John la secuestró y después la mató. Pero, ¿qué hay de las llamadas del acosador? Puede que John hubiera hecho todas estas llamadas fingiendo estar enamorado y obsesionado con Dorothy para hacer pensar a todo el mundo que se trataba de un crimen pasional y que sus problemas fiscales no tenían nada que ver. Así, nadie sospecharía de él. Además, se cree que el terreno en donde fueron descubiertos los restos de Dorothy pertenecía a John. Sin embargo, esto jamás se pudo confirmar y estas son simples suposiciones enigmáticos. Aunque existen claros motivos que nos hacen pensar que tal vez los culpables pudieron haber sido Dennis o John, aún hay varias cosas que no cuadran. Para empezar, es muy poco probable que Dorothy no hubiera reconocido en el teléfono la voz del padre de su hijo o la de su jefe de trabajo, o que sus padres tampoco las reconocieran durante todos los años siguientes que continuaron las llamadas. Hay todavía una tercera teoría que tal vez sea la más acertada y la más fuerte. Esta surgió luego de una entrevista que dio John en 2017 para Anthony Sherlock, un blogger que se dio la tarea de investigar este caso a profundidad. John menciona a un hombre que al parecer estaba completamente obsesionado con su madre. Su nombre era Mike Butler. Él era hermano de una compañera de trabajo de Dorothy y además trabajaba como mecánico en la acera de enfrente. Supuestamente Mike estaba perdidamente enamorado de Dorothy, aunque ella jamás le había prestado mucha atención. Mike vivía en las colinas de Santiago Mountains y se había ganado una reputación de ser una persona extraña y con creencias religiosas alternativas, digamos. Sabemos poco acerca de su ideología, pero sus vecinos y sus conocidos describieron a Mike como una persona extremadamente religiosa y con creencias entre comillas extrañas. Además, tenía una personalidad un poco inestable y estaba involucrado en actividades similares a las de un culto o una secta. El hecho de que encontraran los huesos de Dorothy junto a huesos de perro se relacionó directamente con esto y se pensó que podría estar relacionado con alguna práctica ritual, pero de nuevo, insisto, no lo sabemos. De acuerdo a Sean, la policía lo había considerado un posible sospechoso, pero en aquel entonces nunca tuvieron la evidencia suficiente como para arrestarlo o para acusarlo. Luego de la desaparición de Dorothy, él fue interrogado y mencionó a la policía que en efecto la conocía muy bien y que incluso quería casarse con ella. Aún con estas declaraciones, no consideraron que hubiera evidencia de que fuera su voz al otro lado del teléfono, de que él fuera quien manejaba la camioneta saliendo del hospital, o de que él hubiera secuestrado y asesinado a Dorothy. Pero, ¿pudo haber sido Mike Butler el culpable? Sabemos que estaba enamorado de ella. Tal vez esto podría explicar las llamadas telefónicas previas a su desaparición. Ellos dos se conocían, pero no eran cercanos, lo que también podría explicar por qué, desde un inicio, a Dorothy le parecía familiar la voz del acosador, pero no lo suficiente como para reconocerla. Hay algunos elementos que sí nos hacen pensar que Mike Butler podría ser el responsable de la desaparición. Sin embargo, nunca se encontró evidencia sustancial. De cualquier forma, Mike murió en 2014 y nunca se pudo comprobar si él era culpable o si era inocente. También podríamos dudar sobre Dennis o sobre John, o incluso se podría tratar de otra persona de la cual no sabemos nada. Más allá de la identidad del asesino, como suele ocurrir en muchos de los casos que relatamos, podemos pensar que la muerte de Dorothy se pudo haber evitado. ¿Es verdad? A ver, pensemos un poco en la época y en el contexto en que esto ocurrió. Los años 80, una década de movimientos constantes, de colores neón, de cambios de mentalidad. Las series policíacas de televisión estaban en auge, pero la ficción y la realidad son dos cosas muy distintas. Para este momento de la historia ya existían algunos mecanismos que podían facilitar el localizar una llamada, pero eran un poco menos precisos que los actuales. Por ejemplo, aún no existía como tal el Color ID, pero la policía sí utilizaba rastreadores e identificadores de llamadas en este punto. Como ya anticipamos enigmáticos, utilizar esta tecnología tenía ciertas complicaciones. Anteriormente, este proceso era manual, es decir, un operador telefónico tenía que realizar este proceso físicamente. Se necesitaban alrededor de 10 o 20 minutos para lograr rastrear una llamada y en este caso, el acosador fue suficientemente inteligente y precavido como para asegurarse de nunca estar en la línea más de unos pocos minutos. Si tuviéramos que rescatar algo de esta historia tan compleja, creo que sería interesante detenernos y pensar en todo lo que ha cambiado desde esta década hasta ahora. Hoy en día estamos expuestos a una cantidad brutal de tecnología, inteligencias artificiales, acceso a muchísima información y a muchísimas herramientas que, si bien no siempre son utilizadas para los fines correctos, sí esperamos que las personas correctas, es decir, las autoridades, las figuras de poder, las utilicen de la forma de vida, haciendo todo lo posible para que las historias como estas dejen de ocurrir. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.